Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la Feria Internacional del Libro en Venezuela y bueno en este espacio vamos a estar haciendo un encuentro de mujeres en homenaje a la periodista venezolana feminista además carmen clemente travieso y bueno acá contamos con la presencia de distintas compañeras sumamente valiosas brillantes que además admiro muchísimo la compañera laura cano que es de la organización en tinta violeta una organización que apoya y acompaña a todas las mujeres venezolanas de diferentes comunidades también está la compañera nigire baptista que es historiadora escritora además una compañera militante bailarina también la hemos visto en espacios de danza la compañera ni etlinger briseño que es periodista y también es militante de la comuna 5 de marzo en esta comuna bueno también hacen un trabajo de atención y acompañamiento a las mujeres y por último la compañera alejandra la prea que es de la red de la araña feminista tiene muchos años esa organización una organización bastante respetable entonces bueno los voy a dejar con la compañera para que nos platique un poco más acerca de la vida de carmen clemente travieso sus aportes sus alcances toda esa trayectoria que tuvo ella acá en venezuela gracias por el espacio y gracias por todas y todos los presentes y todos los que nos están escuchando yo quisiera empezar mi intervención chicas con contarles cómo me encontré yo con carmen clemente travieso muy a pesar de lo que piensan mis compañeras yo no la conocí en vida no tengo edad aunque ya lo crean así pero me la encontré en la investigación justamente de empezando en el feminismo y rastreando cuáles eran esos referentes deben eso el venezolana en el feminismo y me encontré como carmen clemente travieso y fue una gran sorpresa porque yo soy comunicadora social y pase por una universidad y pase por décadas de ejercicio y jamás nadie me habló de carmen clemente y de lo que significó para el periodismo nacional impulsando páginas tan emblemáticas como cultura de mujer impulsando por ejemplo la primera mujer reportera como ella decía una periodista de calle no de escritorio y bueno y ahí creo que por ahí empezó un poco mi interés por desenredar esta maraña que invisibiliza a las mujeres a las venezolanas en la historia y en sus aportes a nuestra vida no y bueno sigo como que leyendo y tratando de leer a carmen clemente y con ella también me he dado cuenta de una situación que la llamo la domesticación de la mujer en la historia y con esto quiero señalar como las mujeres cuando entran a la historia por un esfuerzo propio y porque no hay forma ni manera de taparlas de obviarlas como es el caso de carmen clemente travieso entonces empieza un proceso como de domesticación donde en vez de poner el acento en su aporte en la historia en el periodismo en la literatura en el movimiento y en caso de carmen clemente travieso especialmente en la política y en la incorporación de la mujer en la política se pone el acento en su maternidad en que si tuvo o no tuvo hijos en que si se casó o no se casó en la parte que encaja y es como un proceso de poner a esa mujer que fue absolutamente rebelde rebelde e irreverente que tomó decisiones tan tan radicales como no casarse para no tener la imposición de un marido y una familia y poder desarrollarse entonces la empiezan a domesticar entonces solamente vamos y ponemos en wikipedia y sale una señora muy decente donde se subraya que ella era descendiente de un prócer de la independencia que era una pastoreña ilustre que escribió sobre las esquinas de caracas y se empieza a olvidar tan que fue parte de las primeras fundadoras y fundadoras del partido comunista venezuela de eso no se habla por ejemplo en la biografía de la sala carmen clemente travieso de local eso no se dice que era comunista que empezó en su ejercicio del periodismo repartiendo volantes repartiendo pasquines para el partido comunista y en periódicos estudiantiles como el martillo de que era una absoluta irreverente y qué su obra como como militante feminista se centró justamente en el trabajo y la reivindicación de los derechos políticos sobre todo de los derechos políticos de las mujeres trabajadoras constantemente llamó a la mujer campesina a la mujer obrera a la mujer que estaba en la fábrica a que se organizara y militara para la conquista de sus derechos entonces esa parte no entra en en la en la señora decente de alcurnia que nos pretende presentar una señora que se me cayó el papel que todo el tiempo nos estaba llamando a nosotras las venezolanas a cosas como esta no es dentro de nuestras casas ni leyendo novelitas rosa donde obtendremos nuestra libertad política y social sino saliendo a la calle en sus conquistas incorporándonos a la lucha que ya han iniciado las mujeres que militan en ese caso en los partidos políticos populares y curtidas en la lucha esa es la carmen clemente que el estatus quo de la de la historia blanca de la historia de la mujer decente no quiere que conozcamos una carmen creen mente que nos decía y cuyas palabras siguen absolutamente vigentes porque así como en el 30 y el 40 se necesitó que las mujeres nos incorporamos a la militancia para lograr conquistas como nuestro derecho al voto como nuestro derecho a poder escribir en un periódico a ir a la universidad a manejar nuestros bienes a tener la patria potestad de nuestras hijas e hijos e hijos se necesitó que nos incorpora ahorita para hacer la revolución para hacer la revolución feminista es cuando más se necesita que la mujer se incorpore y que recordemos que hoy como ayer la tarea como nos decía carmen clemente ya nos decía ya sé que la tarea es dura y que implique y requiera valor pero empecemos empecemos por ser nosotras mismas las que nos despojemos de los prejuicios absurdos que colocan a la mujer venezolana en un plano de inferioridad ante el hombre empecemos empecemos a militar empecemos a organizarnos porque todavía tenemos muchas cosas que conquistar carmen clemente fue una feminista política a la cual le debemos mucho a ella y a las que quienes la acompañaron porque no fue ella sola fue en colectivo pero todavía tenemos muchísimas cosas que seguir luchando maravilloso maravilloso sus aportes y bueno siempre con esa perspectiva rebelde y en contra de todos estos estereotipos que marcan a la mujer y bueno agradecida con esos aportes compañera alejandra creo que ahora nos va a acompañar la compañera nietlinger briseño ella es del frente cultural de izquierda de la comuna 5 de marzo del valle además es periodista también al igual que la compañera carmen clemente travieso quien es homenajeada y que bueno de eso se trata este encuentro para quienes están llegando y se están poniendo allí entrando en calor gracias bueno yo creo que es imposible hablar de carmen clemente si no tenemos un contexto histórico de que ocurría por allá en 1900 y mucho antes no cuando nació y mucho antes de eso fíjense que resulta que nosotras las mujeres antes no podíamos firmar las cosas que hacíamos tanto en el arte como en la escritura en la literatura y en las ciencias sociales en general no podíamos ser las autoras de contenido e intelectual literario artístico y muchas veces teníamos que colocar sólo anónimo entonces qué pasa que muchas veces fuimos invisibilizadas es decir fuimos firmando con esa ese anónimo y por eso el hecho de hoy en día poder escribir y que carmen clemente en su tiempo lo haya hecho haya escrito sobre todo a las mujeres es un acto totalmente revolucionario entonces es importante primero ese primer mensaje que ella nos da no podemos dejar de escribir no podemos dejar de comunicar la situación de las mujeres que está pasando hoy en día con las mujeres y por supuesto como lo dije tenemos que tener un contexto histórico para poder saber cuáles son las conquistas de los derechos que hemos ganado hasta ahora y cuáles son los derechos que nos faltan por ganar que también son muchos no que lo digan las compañeras que están en el público que bueno que son también unas luchadoras feministas entonces para hablar de carmen clemente tenemos que situarnos ahí en ese derecho de poder comunicar de poder decir y sobre todo ella que fue incluso una reportera de calle es decir esta compañera caraqueña estuvo patiando la calle informando que era lo que estaba pasando en caracas en su época y nos dejó un legado muy importante que son esos textos maravillosos yo la conocí mediante la universidad bolivariana de venezuela que es la casa de estudio de donde egresé en en una materia o en una nueva curricular que tenía que ver con audiovisuales sí entonces empecé a investigar acerca de las esquinas de caracas y la compañera carmen clemente travieso tiene un libro maravilloso de crónica donde va contando todas las esquinas de caracas y como esas esquinas fueron cambiando de nombre es un libro maravilloso que yo se lo recomiendo bastante está en pdf en la web pero quizás también lo podemos conseguir aquí en alguna editorial que lo haya sacado para esta ocasión porque ella es una de las homenajeadas de esta film en 2022 entonces bueno en ese conocimiento de porque además una compañera que fue muy reivindicó mucho lo que es la cultura y la identidad no sólo caraqueña sino venezolana o sea se apegaba mucho efectivamente a la lucha de las mujeres porque es imposible que siendo una mujer la primera reportera no escribiera a las mujeres pero también se apegó mucho a lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia con resaltar nuestra identidad como caraqueños y caraqueñas y como venezolanas y venezolanos entonces creo que el mensaje de carmen clemente siempre ha sido muy firme nos deja un legado a nosotras las mujeres feministas que creemos en esta lucha nos deja un legado muy grande y bueno sobre todas las comunicadoras a las que no nos nos dedicamos pues cotidianamente a informar a comunicar que está pasando en las calles de caracas que está pasando en nuestras comunidades en los sectores barriales en las comunas e incluso que está pasando en las comunas como se está viviendo ese proceso comunal con las mujeres que es el feminismo comunal todo eso yo creo que es parte de ese legado que nos dejó carmen clemente travieso y bueno quería leer un pedacito de fragmento de un texto que ella escribió precisamente para nosotros las mujeres y que deberíamos tenerla como legado siempre presente cotidiano al momento de accionar además de ser coherente con nuestra ideología y nuestra acción mujer venezolana de pie para defender tus derechos mujer de pie para dejar oír tu voz tu voz femenina orientadora y firme la tarea que tenemos por hacer es dura requiere toda nuestra voluntad toda nuestra fuente de energía toda nuestra constancia y nuestro amor porque vamos a construir unidas todas por un solo ideal en bloque escribió en su primer artículo publicado el 31 de marzo de 1936 por el periódico ahora fundado ese mismo año muchas gracias bueno agradecida con los aportes de la compañera niña guiller aparte de la compañera niña bueno también nos acompaña laura cano quien es un militante activista feminista no de la organización que se llama en tinta violeta una organización que acompaña bueno tiene un trabajo en las comunidades en otros los espacios caraqueños con otras organizaciones y creo que también tienen vínculos con organizaciones del interior del país o sea que cubren todo el territorio nacional bueno bienvenida al espacio de filmen compañera así es muchísimas gracias un saludo a las compañeras y compañeros y compañeras que hacen parte de esta feria internacional del libro de venezuela en su décimo octava edición hace poco escuchado al ministro del poder popular para la cultura quien decía que 18 años ya es mayor de edad esta feria internacional del libro muchísimas gracias a las compañeras que hicieron posible este paso este encuentro entre hermanas de lucha y hermanas de militancia y que además es un encuentro que nos encuentra por así decirlo con la historia de las mujeres en venezuela una de las cosas que yo quería como retomar de lo que estaba mencionando alejandra la prea hace un rato tiene que ver con que yo soy comunicadora social y en la escuela del periodismo donde además se graduó carmen clemente travieso no se lee a carmen clemente travieso y esto forma parte de la invisibilización de las mujeres y el borrado de las mujeres en este sentido en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y también los aportes que hicieron en este caso al feminismo yo creo que eso además tiene mucho que ver con esta identidad y esta voz revolucionaria porque carmen clemente travieso en cada una de sus declaraciones políticas se hablar de ella es hablar de una militante no sólo por los derechos civiles de las mujeres sino también por los derechos sociales por los derechos económicos y por la denuncia a la explotación en ese momento histórico particular entre 1900 1940 venezuela estaba viviendo mucho cambio un proceso de industrialización impuesto por la cultura petrolera y es carmen clemente travieso que además de demandar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres denunció la explotación que vivían las mujeres trabajadoras las mujeres campesinas las mujeres indígenas en fin las mujeres racializadas y en ese sentido una de las cosas que encontrándome con ella en cada uno de sus textos que marcaba sus posiciones políticas frente al imperialismo frente a la colonización es que ella anunciaba o enunciaba que para ejercer dignamente el derecho al sufragio el derecho a poder decidir y hacer parte de la política de un país y hacer parte además de la construcción de un país por supuesto las mujeres tenemos que exigir reivindicar y que se nos garanticen otros derechos como el derecho a la educación como el derecho a la salud como el derecho al trabajo digno una de las cosas refiriéndonos como un poco a todo lo que tiene que ver con esto es que carmen clemente travieso además formó parte de lo que fue la agrupación cultural femenina una de las primeras organizaciones feministas o una de las primeras organizaciones lideradas por mujeres conformadas por mujeres que además se enfrentó al gomesismo se enfrentó a la dictadura eso también es como muy importante señalarlo porque en la historia o en la historiografía que esto que estudia la historia de venezuela se tiende a borrar el papel de las mujeres organizadas frente a los procesos dictatoriales y frente a los procesos de persecución política que vivimos en el país y allí aparecen organizaciones como esa que fue la agrupación cultural femenina que además fue una organización que promovía el derecho a la cultura el derecho a la educación tuvo un trabajo muy importante con las mujeres obreras fundaron lo que fue la casa obrera allí además se atendían a mujeres trabajadoras se formaban a mujeres trabajadoras y eso es algo que cuando nosotros hablamos un poco o nos acercamos a lo que fue el impacto de la generación del 28 no conocemos porque se borra a las mujeres en ese sentido y al papel político y protagónico que tuvieron en la defensa de los derechos por otro lado yo también quería como mencionar que bueno en este son de igualdad de derechos y equidad de condiciones que forma parte digamos del legado de carme clemente travieso y es que por ejemplo en el año 1936 esta organización como lo que fue otra organización venezolana de mujeres la asociación de mujeres venezolanas demandaban también al gobierno de turno a lópez contrera en ese momento por ejemplo en lo que fue la transformación de la ley del trabajo que allí se reivindicaba por primera vez en la historia igualdad de salario igualdad de trabajo y eso es algo que bueno nosotros a nosotras de estos espacios de formación que además se permiten dentro de la feria internacional del libro queremos reivindicar o sea como una escritora militante no solamente reflejo el momento histórico político de un país en particular sino que también fue partícipe política protagónica de esos cambios o ese cambio civilizatorio que estaba produciéndose en venezuela entre 1936 1947 y posteriormente lo que fue bueno el proceso de la cuarta república pero al mismo tiempo quisiera también hacer mención desde acá que tiene que ver con con este que hacer militante de lucha en venezuela yo creo que bueno desde nuestra organización que es tinta violeta que es una organización que está en más de 15 estados del país que acompañamos mujeres actualmente estas mujeres que me acompañan formamos parte también de lo que es la plataforma y campaña la ruta verde estamos exigiendo desde hace un año y somos parte también de esa lucha que se gestó desde hace 40 años por el derecho al aborto y por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura yo creo que eso forma parte del legado de carmen en clemente travieso cuando nos dice cuando nos dice que hay que organizarnos y si no estamos organizadas pues seguirá profundizándose la cultura patriarcal machista que nos delega que nos aplaza en nuestras conquistas entonces en ese sentido yo quisiera proponerle al presidente de la feria internacional del libro además de venezuela al ministro de la cultura en este caso lo que es la instalación y la creación de una biblioteca feminista virtual donde podamos recastar la memoria y la historia de esas mujeres venezolanas como carmen clemente travieso porque hay que decir una cosa carmen clemente travieso es la escritora homenajeada en este momento en esta decimo octava feria internacional del libro junto a ira y de ira y da varga otra feminista otra antropóloga muy reconocida en nuestro país que merece el honor y todo nuestro reconocimiento pero hay que producir material de carmen clemente travieso debemos tener acceso todas las venezolanos todos los venezolanos a sus textos a toda su producción editorial se tienen que reeditar se tienen que digitalizar no es posible que eso esté únicamente en las catatumbas de la biblioteca nacional que está bien pero nos merecemos como pueblo acercarnos cada vez más a la historia y yo creo que el ministerio del poder popular para la cultura lo ha hecho ha transformado la lectura a los espacios virtuales a los espacios digitales así que yo propongo que el legado de carmen clemente travieso se masifique se escuche y se le rinda honores porque sólo conociendo esa historia de las mujeres en el pasado seguiremos transformando la historia de las mujeres en venezuela muchísimas gracias muy buena propuesta y muy buenos aportes de parte de la compañera laura cano y bueno vamos a entonces a escuchar palabras de la compañera nigire baptista quien es historiadora y escritora también feminista muchísimas gracias charo bueno primero agradecer la invitación a la feria del libro hablar hoy de carmen clemente travieso agradezco este panel de la mayoría de ustedes son todas comunicadoras sociales es rudo estar con solo comunicadoras sociales bueno yo soy historiadora y justamente aprovechando esto de las carreras no que soy historiadora quería dar el enfoque en esta en esta participación sobre carmen clemente travieso en el ámbito histórico no como las mujeres o las mujeres venezolanas fisuran el canon no sólo el canon de lo público a partir de la participación política sino también el canon literario y carmen clemente travieso es ejemplo de ello quisiera empezar hablando de la importancia de la educación en las mujeres porque carmen clemente travieso una mujer que nace en 1900 inicios del siglo 20 cronológicamente fue una mujer que tuvo acceso a una educación que podemos decir de alguna manera privilegiada para las mujeres de la época y justamente esa educación de las mujeres permitió que ella mujer se desarrollará como escritora como periodista como investigadora entonces es muy importante poner en relevancia el papel de la educación en las luchas también de las mujeres y porque siempre estamos demandando la educación y el conocimiento para las mujeres porque eso abre puertas y nos permite el acceso a ese espacio público que siempre estamos demandando entonces eso como para empezar no otra lectura que se me hace muy interesante con respecto a a la vida de carmen clemente travieso tiene que ver con su lucha política como lo dijo alejandra ella fue cofundadora del partido comunista de venezuela y también fue una de las primeras candidatas mujeres en el año 46 ya cuando las mujeres podían votar creo que en el año 1946 fue postulada por su propio partido para ser candidata a la asamblea esto es un logro histórico para las mujeres venezolanas sobre todo porque sabemos cómo ha sido lo difícil que ha sido incluso para las propias militantes mujeres en diversos partidos políticos llegar a cargos de elección popular y carmen clemente travieso lo logra además en su papel intelectual no la labor intelectual que ella hace y rescata por ejemplo es cofundadora de la asociación venezolana de periodistas no hace para que lo tengo a bp de la asociación venezolana de periodistas y también es fundadora de la agrupación cultural femenina de mujeres cuál es la importancia de la agrupación cultural femenina de mujeres como lo mencionaba laura que fue una de las primeras agrupaciones feministas que se crea finalizando el periodo como exista y entrando en el gobierno de san lópez contreras que es a partir del 36 y esto es muy importante porque esta asociación cultural femenina empieza la agrupación la agrupación cultural femenina empieza a demandar primero educación para las mujeres salud para las mujeres la reforma del código del código civil y creo que esa es una de las luchas que seguimos haciendo imagínense ya casi un siglo las mujeres venezolanas seguimos demandando la reforma del código civil para que como lo dice laura el aborto pueda ser despenalizado no entonces es muy importante de qué manera las mujeres irrumpen en el espacio público porque hoy 100 años después se dice muy fácil no se piensa que las mujeres siempre hemos estado presentes y a pesar de que si siempre hemos estado presentes esa participación ha estado limitada y sesgada por la mirada machista y patriarcal entonces uno de los logros más importantes que me parece a mí que hace carmen clemente travieso es justamente fisurar ese canon y no sólo lo hace ella lo hacen las mujeres de su generación lo hace lucila palacios lo hace ada guevara lo hace blanca rosa lópez son mujeres que al integrarse en lo político también logran insertarse en otros espacios y el cultural siempre ha sido un espacio abierto de alguna manera para las mujeres entonces es justamente en este espacio de este espacio cultural en la escritura sobre todo en la escritura como una forma de resistencia porque es interesante también cuando vemos las obras publicadas de carmen clemente travieso vemos que son libros o obras que buscan rescatar la historia de las mujeres por ejemplo el primer ensayo con que ella gana el concurso nacional por acá tengo el nombre del concurso nacional el concurso interamericano bueno cuando gana ese primer concurso que es en el año 42 resulta que es con un ensayo que ella hace de luisa cáceres de arismendi y cuando vemos todas sus publicaciones son publicaciones que van no sólo a buscar la historia de caracas las esquinas de caracas sino que buscan también lo que es la historia de las luchas de las mujeres por ejemplo este que tengo acá historia de las luchas de la mujer venezolana y otros más que ella hace un ensayo sobre teresa de la parra hace en ensayos de que buscan justamente visibilizar la obra de las mujeres y eso es muy importante porque da cuenta de cómo las mujeres nos integramos y participamos en este espacio de lo público no y esto lo logra carmen clemente travieso porque a partir de 1936 hay una ruptura que se da después de la dictadura gómezista hay una ruptura donde las mujeres se insertan de una mejor no va a ser una mejor manera pero logran insertarse en ese espacio de lo político y esa apertura política se da en muchos espacios no sólo en lo político entendido como esa categoría sino también en lo político entendiendo el ámbito de la cultura de la escritura y justamente pensando la escritura como un espacio de resistencia para las mujeres y de allí que a mí me llame muchísimo la atención la escritura de carmen clemente travieso porque no es una escritura domesticada y justamente la intervención de alejandra apuntaba a eso no es una escritura que busca dar crédito a lo masculino sino más bien es una escritura que busca visibilizar esa voz de las mujeres que no estaba en la historia venezolana y que no estaba simplemente porque la historiografía oficial y patria es hegemónica es machista y es patriarcal en cambio carmen clemente travieso busca crear una historiografía que sea distinta de allí a representar la voz de las mujeres y a representar como las mujeres siempre hemos estado inscritas en la historia porque ojo no es que las mujeres no estamos en la historia es que esa historiografía que nos han contado nos ha invisibilizado entonces uno de los logros de carmen clemente travieso que lo hace no sólo como una de las primeras periodistas reporteras graduadas de la universidad central de venezuela sino como mujer investigadora y sobre todo militante feminista porque no le debo no le debemos quitar ese contenido político el contenido político que tiene ser militante feminista y era una militante feminista declarada y como en ese interín ella busca también visibilizar y representar la historia de nosotras y de las venezolanas y de allí su interés por mostrar la vida de las mujeres obreras la vida de las mujeres en la educación las luchas de las mujeres y sobre todo por visibilizar y representarnos en ese espacio vamos a ver si hay otra cosa que se me esté pasando así si este es un momento de promoción de lectura pueden encontrar el libro de carmen clemente travieso historia de las luchas de la mujer venezolana en el stand de cultura del ministerio de cultura y también está el de el ensayo que ella hizo de mujeres de la independencia pero está el de luisa cárcel desde arismendi y el de teresa carreña y de monte ávila exacto de monte ávila y perro y rana entonces los invito a que los busquen allá en el stand porque es una labor histórica también de nosotros saber quiénes son las mujeres que nos han antecedido quiénes son esas mujeres hoy nosotras podemos estar aquí hablando de ella porque ella luchó por eso son mujeres que nos han desmalezado el camino se dice fácil ser la primera mujer periodista en venezuela pero yo estoy segura que para ella no fue nada fácil entonces eso es mi mi intervención no sé si alguna compañera quiere agregar algo muchísimas gracias bueno agradecida con los aportes de la compañera nigiret yo creo que escuchando las a cada una de ustedes no puede avivarse más mi corazón porque más allá de los datos históricos todas estas observaciones que no todo el mundo sabe creo que es la historia inspiradora que ustedes usan como referencia para luchar al día de hoy aquí nosotros estamos o yo estoy como presentador y participante a la vez no me presentaría pero bueno Sharon Lara comunicadora popular acompañante también de estas mujeres que están a mi lado y con las cuales me siento totalmente encantada a las admiro muchísimo de hecho y bueno quisiera más bien cerrar este encuentro de mujeres con una reflexión ya más actual pero evidentemente enlazándolo con la vida de Carmen Clemente Travieso yo creo que cuando ella nos llamaba a conquistar todos estos derechos que en ese momento o en esa época ella luchó nos llamaba o nos convocaba a todas y todos a todos y todos los que estamos acá no solamente estas compañeras que están acá sentadas y que tienen toda una trayectoria de calle de acompañamiento de gritar consignas de escuchar y de llorar junto a cada mujer que haya sido víctima de violencia sino que nos convoca a todos no solamente Carmen Clemente Travieso a todas y todos los que nos identificamos como revolucionarios y revolucionarias creo que tenemos que tomar en cuenta también la bandera feminista o sea cuando nosotros hablamos de revolución estamos hablando también del feminismo de esa perspectiva feminista y yo creo que una bandera o una lucha no se contradice de la otra no se contradice con la otra realmente o sea cuando hablamos de revolución estamos hablando también de tener esta perspectiva feminista esa conciencia de clase debe ir atada a ella o sea no se contradicen y en este sentido recuerdo al comandante Hugo Rafael Chávez Frías que en algún momento nos dijo o nos llamó a construir el socialismo feminista fíjense que no se contradicen y él cuando nos llamó a construir el socialismo feminista nos llamó a repensarnos nos llamó a combatir el machismo dentro de diferentes espacios y fuera de esos espacios que suele pasarnos a muchas y a muchos también pues que también tienden a deconstruirse o a repensarse esas lógicas neoliberales y machistas entonces bueno yo creo que tenemos que si nos consideramos revolucionarias y revolucionarios si nos consideramos feministas si nos consideramos progresistas o como quieran llamarse pero dentro de este mundo de la izquierda creo que nuestro compromiso es ineludible es ineludible y es urgente o sea el empezar a accionar y a construir socialismo feminista en todas nuestras instituciones y en estos espacios como la Feria Internacional del Libro es ineludible y urgente y bueno ante eso no queda más que decirles y llamarlos a eso y agradecerles a ustedes por todo el recorrido que llevan en las calles de Venezuela todos estos años que llevan acompañando a estas mujeres y los invito a ustedes compañeras, mujeres y hombres que están acá revisando todos esos libros de la Feria del Libro los convoco también a eso a sumarse a esta lucha en donde están todas estas mujeres y muchas más construyendo y haciendo del socialismo feminista una realidad en diferentes comunidades y espacios de nuestro país no sé si alguna quisiera oye yo quisiera porque aquí tengo una frase de Carmen Clemente que apoya justo lo que acaba de decir que dice que queremos las mujeres progresistas en Venezuela es largo ¿no? pero y queremos sobre todo no aparecer ante los ojos de nuestro pueblo como mujeres egoístas que luchamos solamente por nuestros derechos específicos olvidando darle nuestro respaldo a sus luchas y nuestra palabra de estímulo en sus conquistas logradas que son nuestras también eso es todo cuanto queremos las mujeres progresistas en Venezuela y mientras te oía eso lo decía Carmen Clemente en el año 44 seguimos en la misma y queremos y me recordaba una consigna que es nuestra consigna del movimiento feminista que ha recorrido también nuestro continente ni está pelando los ojos tienen miedo y dice así no la vamos a corear así pero dice mujeres y hombres luchando en equidad así se construye el poder popular y en eso andamos compañeras maravilloso 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 para culminar bueno agradecida con todas y todas ustedes los que están acá y escucharon este encuentro de mujeres es un placer y un honor haberlas acompañado yo quiero que continúen acá disfrutando de los espacios y de toda la transmisión de la Feria Internacional del Libro en Venezuela me 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 Gracias por ver el video.